Ay mamacita, yo no sé por qué borracho te recuerdo Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por adentrarme unos tequilas El sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones de bebidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción un punto raro Tu he vivido en ella misma y muchas otras Y en medio fuerte les pedí pa' todo el año Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que te...